El futbolista Marco Fabián además de ganar el oro, también ganó el amor. Al volver a México el domingo en la noche, la guapa Ana Becoa ya lo esperaba para darle una muy calurosa bienvenida. Después de recibirlo, ella se llevó la maleta del futbolista a la camioneta mientras él fue a atender a la prensa. Después de eso se reencontraron en el estacionamiento del aeropuerto y ahí Marco la besó y ella le correspondió frente a sus amigas. Minutos después se despidieron de las compañeras de ella y se fueron en la camioneta de Ana. Pasada la medianoche llegaron a un lujoso hotel de Santa Fe y el mediocampista siempre estuvo muy atento a lo que la actriz decía mientras ella lucía muy risueña. Se registraron y entraron muy contentos al hotel. Si quieres ver la nota completa, checa tu revista TV Notas.